Gracias por esas rosas. Para Sara, ¿verdad? La hija del bateritititía. Ok, vamos a enviar una melodía. ¿Para qué está? Corazón, corazón, sal y agua. Bueno, tenemos... El primer volumen, la primera grabación que el Grupo Belén hizo. La primerita, a ver quién se acuerda. Está muy difícil, pero fue la primera grabación que el Grupo Belén grabó en el 82 y medio, más o menos. 82 y medio tirándole el des. Eso ya me dice, lo más bello del mundo, dice. Estorio, baila. Por la ventana azul de la calle Dolores ¿Qué es lo más bello del mundo, lo más importante de toda la vida? ¿A quién no le asustan los dos amigos? Que por sobre todas las cosas felicidad siempre nos da. La ventana azul de la calle Dolores Se escucha en lamentar un roto corazón Desde el llanto que brota en este herido pecho Por la ventana azul de la calle Dolores 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 Oye, oye, ne ¿Y cómo dijo que dijo? Directamente desde el paraíso ¡Eso es! ¡Belén! ¡Hueso! Ahí quedó la primeritita grabación del grupo Belén ¡Gracias! Ok, recordándome los días Ok, en esta noche pues queremos hacer también Recordar nuevamente a los integrantes Los que iniciamos con Belén Chuy, Jesús Abundis ¿Cómo está Jesús? Jesús Abundis Él entró a lo que tenía que 13 años 13 años Muy Rodríguez también De 13 años, 11 años ¿Se acuerdan de Muy Rodríguez? Nuestro primer baterista era Monche Ramón Rodríguez Que en paz descanse Y luego lo antecedió su hermano Muy Rodríguez Ok Desde donde está escuchando Nuestros Nuestros saludos También a mi hermano Javier Javier Porritas No más que no ha crecido Antes tenía el pelo así todo redondito Se lo acaba de cortar Ya no es, ya no es Javier No eres Javier Y nada menos acá el tremendo Como dicen No son los dedos de seda Ni de oro Ni de plata Los dedos con tierra en las uñas Del tremendo nuevo borras Ok Nos está sentiendo por ahí La vampirucha ¿Cómo la ves? Hay otro elemento Ahorita vamos a invitarlo a cantar No la tenemos preparada Pero ahorita le vamos a indicar Una canción A ver si mi compadre Uno de los originales Del grupo Belén El compadre Rubén Abundis Ahí está atrás Ahorita vamos a invitarlo a que cante también Ok Tenemos en esta noche Un colado también Como tú dices Ah el Periquín ¿Dónde está Periquín? El Periquín dice Que él es de los Viene reforzando al regalito